A continuación tiene la palabra el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Antueza. Compañeros y compañeras, qué placer estar hoy aquí compartiendo estos momentos con vosotros y con vosotras. Vosotras, qué bonito comprobar que el corredor del Cantabrigo está más vivo que nunca y estamos aquí, tierras hermanas, compartiendo mañana. Pilar, nadie mejor que tú para saber cuánto le echamos de menos a Alfredo y cuánto le debemos a Alfredo. En estos tiempos tan líquidos, de tanto trazo grueso, en el que se banaliza tanto la palabra libertad, confundiéndola con libertinaje. ¿Cuánto le debemos a Alfredo a la construcción de la libertad? Nadie va a poder decirnos a los socialistas qué es la libertad. ¿Sabéis por qué? La libertad la hicimos nosotros y la libertad la conquistamos nosotros. La conquistaron dos gobiernos socialistas, uno en España y otro en Euskadi. Y los socialistas vascos siempre vamos a tener una deuda eterna con Alfredo Pérez Rubalcaba. Por tanto, eternamente, gracias, porque Alfredo nos devolvió la paz y la libertad a esta tierra. Y gracias también a Cantabria y a los compañeros y compañeras de Cantabria, que en aquellos tiempos de noche larga y oscura también fuisteis un hombre en el que llorar, y conjuntamente con Asturias, fuisteis refugio para tantos compañeros y compañeras que, huyendo del terror, buscábamos esas vías de escape en esas dos tierras hermanas. Gracias, sinceramente gracias. Es bonito comprobar que hay una generación de socialistas que crecimos, que supimos y que ahora valoramos lo que es estar en Europa y sabemos que estamos en Europa gracias a un gobierno socialista liderado por Felipe González. Esa misma generación que pone en valor los derechos sociales que hay en este país porque esos derechos sociales los vivimos de manera tan cercana con ese extraordinario presidente que fue José Luis Rodríguez Zapatero. Y qué bonito comprobar que ahora aquellos jóvenes estamos tomando las riendas de este partido en tantas regiones. Que orgullo siento de aquellos compañeros de Juventudes Socialistas a los que ahora veo liderar el partido en otras autonomías y mucho mejor, presidir comunidades autónomas como la tuya, Adrián. Cuánto orgullo y qué importante es saber de dónde venimos para saber dónde queremos ir. Qué importante es saber dónde queremos llegar. Qué bonito saber que todos los acuerdos, los acuerdos importantes, siempre vienen de la mano de los socialistas. Que siempre ponemos en el centro a las personas, que nos olvidamos de nuestras siglas para luchar por los intereses de los que más lo necesitan. Qué bonito ver que hay gobiernos que se hermanan y que trabajan conjuntamente por el bien del conjunto de la ciudadanía. Qué bonito saber que el liderazgo de la cogobernanza es gracias al Partido Socialista Obrero Español y a tantos compañeros y compañeras que están trabajando en ello. Qué importante el papel de los socialistas en Cantabria en materias que tienen tanta importancia en estos momentos tan relevantes. Qué importante saber que estáis apostando por las universidades, que dentro de poco vais a tener una ley de formación profesional. Qué bonito saber que también estáis peleando por tener una buena ley de vivienda. Qué bonito saber que el dinero de los cántabros y de las cántabras está en las mejores manos, porque está en manos de los socialistas y de las socialistas. Qué bonito saber que nosotros lideramos las políticas de igualdad en esta tierra. Qué bonito saber que dentro de año y medio vamos a tener un presidente de Cantabria socialista que se va a llamar Pablo Tuloaga. Yo lo que espero, Pablo, es que dentro de año y medio estemos aquí celebrando una victoria y celebrando que España es más roja que ahora. Ánimo a trabajar y adelante. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.